Araujo, Araujo, sigue Araujo, que bien que la hizo, es un golazo, Araujo, GOOOOOOL GOOOOOOOL 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 De Boca, si... De Boca buscando más, 1 a 0 está ganando este partido con el primer tiempo de Brandi y Gaona Lugo está en el área, está el segundo, Gaona Lugo atrás, Araujo GOOOOOOOL 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 Gol de Boca, Gol de Boca, pidiendo permiso, entró esa pelota casi como la del primer tiempo de Brandi Lo tuvo Araujo Señoras y señores Gran jugada del paraguayo Gaona Lugo El cambio del zurdo Bueno para Araujo Araujo Adentro acompaña Palermo Se viene boca con Araujo En el comienzo del partido Araujo Araujo Buscamos a Palermo Gol 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 Ahí mete Sosa Mano Mano Ahí está Blanti Gol De mano Gol De boca Lo hizo Nico Blanti Para mí Mano Ya está De lugar Aquí está Sosa Viene Araujo Aquí está Riquelme Gol 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 Gol